A veces le hace falta sensibilidad, tacto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero? Mire usted, los daños que causó JANA en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León fueron impresionantes. Todavía no se cuantifican porque todavía no termina de llover. El paso de verdad fue brutal de este huracán y los daños graves en estas tres entidades. No solamente a la infraestructura de comunicaciones, como pueden ser carreteras, sino a miles, así como lo escucha usted, a miles de viviendas, de vehículos, a las posesiones de las personas, de negocios. Fue grave el daño que causó JANA y además hasta el momento con las cifras actualizadas ya son cuatro vidas las que se ha llevado este huracán. Y los daños y las personas damnificadas, le reitero, son miles hasta el momento. El presidente dice que fue muy fuerte la tormenta, pero afortunadamente fueron pocos los daños, porque lamentablemente fueron tres mujeres nada más, que nada serio, tres mujeres nada más las que murieron, y que los daños materiales fueron menores a pesar de lo fuerte de la tormenta. ¿Le hace falta sensibilidad al presidente? Escuche. Sí, hemos estado pendientes desde el inicio de esta tormenta, desde que entró del Golfo de México por Texas. Hemos estado andando seguimiento. David León se trasladó a Coahuila, estuvo por allá en una gira y se echó a andar el plan DN-III, el plan Marina. Estamos apoyando, ayudando. Fue muy fuerte esta tormenta. Bueno, afortunadamente fueron pocos los daños, desde luego es lamentable que hayan perdido la vida tres personas, mujeres, pero daños materiales no fueron muchos, a pesar de que fue, repito, muy fuerte, muy intensa la tormenta. Gracias por ver el video.